Vicente Almenara, director del Sol Digital de Málaga. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, parece que esto, durante 40 años, era un secreto a voces, al margen de los temas de corrupción, que había una superestructura en la Junta y bastante mala gestión, ¿no? Efectivamente. Todos conocíamos que el Partido Socialista, que había hecho casi una finca particular de la Administración Autonómica, pues tenía la consigna y la mala práctica de colocar a familiares, amigos y afines en la Administración. Pero es a partir de una ley de 2007 cuando se crea lo que coloquialmente se ha conocido como las agencias, que son estos entes del sector instrumental de la Junta de Andalucía. Y ahora, pues, seis empresas independientes contratadas por la Junta de Andalucía con un volumen de más de 6.000 folios han llegado a una serie de conclusiones. Como que la Administración está, por supuesto, sobredimensionada, que hay duplicidades de funciones, que los procedimientos de contratación son manifiestamente mejorables. Y, bueno, esto es lo que conocemos. Esperamos que en los próximos días, quizá incluso mañana, se cuelguen en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, esta documentación que yo creo que interesa a todos, porque todos somos los que pagamos con nuestros impuestos la Administración Autonómica. Estructuras alternativas, gastos innecesarios, sobresueldos, al margen de que ahora el Gobierno ya puede racionalizar la Administración. ¿Crees que esto incluso podría tener consecuencias judiciales? Sin duda. Yo creo que, pero serán los juristas de la Junta. A propósito, tengo que decir que solo hay 22 letrados, 22 abogados de la Junta de Andalucía personados en la Administración de Justicia para esclarecer una serie de procesos en curso relativos a la corrupción. Ahora habrá que analizar esta ingente cantidad de folios, de documentos, para ver qué responsabilidades administrativas unas, quizás civiles otras, y lo que sería peor, penales, se derivan de esta documentación. Hemos conocido hasta ahora los EREs, probablemente el mayor caso de corrupción que ha vivido nuestro país, pero posiblemente sea el iceberg, que haya por debajo, eso está por conocer y no hay que presumirlo, pero habrá que investigarlo si queremos realmente conocerla. Vicente, creo que hemos perdido la comunicación, no sé si nos sigues oyendo. Se ha cortado esa comunicación en un momento interesante cuando nos estaba hablando, efectivamente, de esas irregularidades que han sido detectadas por las diversas auditorías que se han hecho en la Junta de Andalucía. Ya lo saben, 37 años de gobierno sin interrumpidos del Partido Socialista, puestos al descubierto y todavía nos queda...